Iniciaron las clases virtuales en el departamento de Arauca. Después de unos largos días de descanso, niños y jóvenes araucanos retoman su jornada estudiantil, esta vez con una variante. Las clases serán netamente virtuales. Gracias a las guías escolares, uso de plataformas TIC y contenidos educativos que llegan a las viviendas, gracias a la televisión y a la radio pública, los estudiantes de las regiones de Colombia iniciaron una nueva etapa de aprendizaje. Jorge Contreras, rector de la institución educativa Francisco José de Caldas, le contó a Meridiano 70 qué estrategias están implementando para llegar a los estudiantes y cómo ha sido el proceso de adaptación. Cordial saludo, les habla Jorge Contreras, rector de la institución educativa Francisco José de Caldas. De conformidad con una encuesta que realizamos en el momento que fuimos enterados del aislamiento social y la prohibición de retorno a clases de forma acostumbrada, la institución educativa detectó que solamente el 28% de sus estudiantes cuentan con conectividad. El otro 72% no cuentan con medios para lograrlo. Es por ello que nosotros utilizamos dos vías pertinentes para realizar esta actividad. Una es a través de la parte física, para las personas que no tienen conectividad, a través del diseño de unos mediadores pedagógicos, los cuales ya tenemos listos y se están distribuyendo. A su vez, estos mediadores son apoyados gracias a la casa radial Meridiano 70 que nos brinda su espacio. Es decir, los padres de familia que no tienen conectividad sintonizan su dial AM 1170 y cuentan con el apoyo del desarrollo de estos mediadores. Tenemos diferentes grados repartidos en los horarios establecidos y estamos también a puertas de poder impulsar una radio estudiantil, que es un proyecto que tenemos liderado. Con el otro 28% estamos utilizando las estrategias virtuales a través del portal de la institución educativa, la misma plataforma educativa que manejamos nosotros, que beneficia a las demás instituciones, estudiantes de la institución. Somos 3.160 estudiantes de 0 a 11 y con estudiantes de las jornadas nocturnas y sabatinas somos 4.160 estudiantes. Somos la institución más grande del departamento de Arauca y nos debemos a ello. ¿Qué problemática tenemos? Pues ahora con las directrices que ha emitido la Secretaría de Educación que nos afectan en el sentido de poder hacer el proceso de entrega porque pues limita el accionar de hacerles llegar este material a las familias y padres debido a las directrices. Por lo tanto, pues queremos coherencia en el sentido de que nos colaboren en esa medida de mirindarnos el apoyo para realizar la logística porque de esa manera no podemos hacerles llegar a los padres de familias el material físico si no estaba al lado. Recordemos que el Presidente de la República, a través del Decreto 531, en su artículo 3, literal 35, da la facultad para que los directivos y docentes podamos ejercer o reducir como mínimamente la pandemia del COVID atendiendo a nuestra población y que ellos permanezcan en casa. Con la información Cindy Martínez.